bienvenidos a tokyo mision y teca gamer pro por fin hay otro juego nuevo quisimos verificarlo con tiempo es el justice para playstation 4 y al parecer para xbox 3 xbox one también está disponible así que quédate en el vídeo para que sepas todos los detalles acerca de este juego bueno lo primero que vamos a hacer es irnos al store ya una vez en el store vamos a esperar a que nos cargue y vamos a irnos directamente a la búsqueda lanzar buscar como no nos va a aparecer directamente le vamos a poner un justicia y pues bueno aquí nos va a aparecer gratis juego completo y la versión ultimate edition no sabemos exactamente cuánto tiempo va a estar al parecer es un mes el tiempo que va a estar probablemente dos semanas entonces es el momento para que se pueden ir a descargar este juego ya está hablando mucho acerca de este juego porque se piensa que el juego no esté bien el limitado bueno en este caso yo lo descargué requise que requieren 21 21.98 gigas vamos a cerrarlo y vamos a proceder a abrir el juego para ver si viene nada más el demo bueno yo ya lo descargue vamos a ver qué es lo que pasa vamos a ver qué nos trae este juego como ustedes pueden ver es la versión y ultimate puede tratar de cortar algunos cachos por cuestiones de licencia pero pues vamos a usar vamos a ver qué nos trae vamos a ver si el juego está completo si viene nada más un demo o algo así como vemos de entrada es la versión ultimate así es que vale mucho la pena bueno como ven está en inglés la verdad no he visto si se puede pasar al español settings vamos a ver música efectos no al parecer no gameplay settings yo creo que aquí este lo vamos a tener que cambiar español de españa para poder pues este escucharlo en español aquí no ya pudimos ver esto vamos a irnos el single player y pues bueno viene completo pero si tú eres este tienes una playstation 4 ahorita en este momento y quieres descargarlo pues es el momento para poder hacerlo y quedarte con el juego al parecer es para siempre se hacen toky no mention y te que me podemos seguir trayecto de más noticias del mundo de los videojuegos